Muy buenas, bienvenidos a mi canal, yo soy ASTAR En el vídeo de hoy, como ya habéis visto en la miniatura, trata sobre el haul de todos los productos que he comprado en Disneyland París También os voy a enseñar el libro de firma con todas las firmas y fotos que tengo con los personajes Y también os voy a enseñar las fotos que tengo de Digipass Tengo 3 o 4, después os cuento Empezamos, esto fue uno de los primeros productos que compré, que es el libro de firmas También tiene el hueco para poner la foto, pero aún no las he impreso Normalmente va con el boli a juego, pero el boli del 30 aniversario estaba agotado Por lo tanto tuve que comprar este de París, que tiene la Torre Eiffel, Mickey y Minnie Y el castillo de Disneyland Bueno, lo dejo aquí Y vamos a empezar por las firmas La primera firma que tuve, bueno, la abrimos Por detrás tiene Chip y Chop, por delante pues toda la trupe El libro está muy chulo Lo abrimos y bueno, es el libro de firmas de Astal Lo escribí así como pude Y aquí tiene pues imágenes de todas las atracciones Mola un montón Pues la primera firma fue con Jesse de Toy Story Me la encontré en los estudios y esta es la foto Fue un encuentro muy normalito, no hubo nada que destacar Y nada, pues esta fue mi primera firma del libro Después Fui al meet and greet de Mickey No tuve, o sea, tuvimos que hacer cola Pero no demasiada, normalmente hay mucha cola Y esta es la firma Y aquí os dejo la foto Después Ahí hay un encuentro con Hora, con Jafar Pero yo quería a Jasmine y a Dalin Ah, uh, a Dalin Aladín, ahora Pues eso, quería firma con Aladín Pero no aparecía en el mapa de que estuvieran Así que me tuve que conformar con solo Jafar Pero dije, bueno, ya más adelante Pues por casualidades de la vida Me encontré a Jasmine y a Dalin Los dos juntitos Y aquí su firma Me encanta Princess Jasmine y a Dalin Y aquí os dejo la foto con ellos Después Estábamos en la zona de Frontierland Y vimos a Goofy Y yo, qué bien, Goofy Espero que me escriba Goofy ¿Qué me escribió? Dingo Hola Quería Goofy Pero bueno Que me conformo Era Goofy vestido de vaquero Así En Frontierland Está muy chulo el traje Muy peludo Eso sí También podéis encontrar a Goofy En los estudios de Walt Disney Que allí está vestido como de director de cine La siguiente firma fue con Woody Que aquí a la Y Se le acabó el bol y la tinta Pero bueno Esta es la de Woody El vaquero Woody De Toy Story Que era una de las firmas Que más ganas tenía Aparte de Mickey Mouse Y aquí tenéis la foto Después ya el último día Dije Bueno Vamos allá por Jafar Que al final va a tener descanso Y no lo voy a ver Pues me hice la foto con Jafar Aquí la tenéis Y me firmó Pero como me firmó Así Que dije Este garabato Que representa Que es Pues Steve Aley También le firmó Porque estábamos juntos en ese momento Y le digo A ver tu firma Y es que eso Es una serpiente Para mí le salió Un poquito Regulinchi Así que me tuve que conformar Con esto Pero el suyo está Muy chulo Y para acabar Ya no esperaba Hacerme ninguno más Porque Stitch Me gustaba Pero había mucha cola Balú No es que me llame mucho la atención Winnie the Pooh Le tengo mucha tierra También estaba Mary Poppins Y el otro Que no me acuerdo Como se llama Y tampoco tenía ganas De hacer cola Tiger Si que me hacía algo de gracia Porque es bonito Pero no No me hice foto Bueno Pues ya Cuando ya decía Que no Vamos a la Phantom Manor Veo gente Y yo Uy la cola Ay no Que no es la cola Era un punto Un meet and greet Con Mickey Con el traje De La Phantom Manor Aquí La firma La otra firma De Mickey Y aquí La foto Con el traje De la Phantom Manor Pues Esas han sido Las firmas No tengo más Me lo guardaré Lo llenaré Con las fotos Porque me hace mucha ilusión Tenerlo con las fotos Pero Pero eso Lo guardaré Para la próxima Vez que vaya Espero que sea prontito Así que Compartid los vídeos De Disney Que quiero volver Muy pronto Bueno Vamos a la segunda parte Os voy a enseñar Las fotos Que tengo En la Tower of Terror En Space Mountain Y En alguna más Cara no me acuerdo ¿Cuál era la otra? Bueno Aquí os las dejo Son fotos Del Digi Pass De Steve Aley Nos encontramos En varias ocasiones Del viaje Estuvimos Algunas atracciones juntos Y como ella tenía El Digi Pass Pues Aquí os dejo Las fotos Pues aquí habéis visto Las fotos La foto de Space Mountain Con ese muñequito Es muy graciosa La verdad Y Y bueno Ahora vamos A lo más importante Al haul Mira la bolsa Está Llenita Llenita Pero no hay Pero hay más Pero hay más Y aquí Otra bolsa Vamos a empezar El libro Y el boli Ya lo habéis visto Después El Langer En los vídeos Si aún no los habéis visto Os recomiendo Que los veáis Tenéis Cuatro vídeos Uno por día Del viaje Os dije Que no me iba a comprar Los bloqueadores De pin Pues al final Los compré Ves aquí están Os voy a enseñar Un poco El Langer Que me compré Y os voy a decir Que pines O que pins Me compré Este Que me encanta De Piratas del Caribe Este me lo trajo El E-Trip Wood Cuando lo sacaron Este ya lo tengo Desde hace muchos años El spinner Que me encanta Es que mola un montón Con el castillito Y tal Es decir Que tiene Dos De lo grande Que es Este De la Tower of Terror A ver si lo veis bien Ahí Este Que me lo compré Por Vinted Y este Que también Me gusta mucho Que es De la llave De la Tower of Terror Que quería comprar El llavero Pues no quedaban Y este es El Langer Aquí se ve un poco El Stitch Aquí pone Tower of Terror Aunque están Los pins Y aquí La tarjeta Pues aquí compré Uno, dos Tres Cuatro pins Que ya Ya pica ¿Eh? ¿Qué más Tengo por aquí? Normalmente El pin Viene con esto ¿De acuerdo? Pero esto puede caer Y lo que venden Es El bloqueador El bloqueador Es una pieza así Esta zona Cóncava Va al pin Aquí se saca Con esta Mini herramienta Se saca El bloqueador Se pone Se ajusta Esto por aquí Y Voila Temas 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 Cuando fui En 2011 Vi una cosa Pero no me la pude Comprar Y el último día Me la encontré Y dije No me voy de aquí Sin ello Y que es La claqueta De Walt Disney Studios Por fin Desde que la vi Siempre la he querido Os la voy a enseñar Aún ni la abierto La voy a abrir Con vosotros Aún no sé dónde La voy a poner ¡Bien! Mirad La claqueta Aquí quiero poner Director Hasta el nombre De la película Mi vida La escena En la 30 Porque es mi 30 aniversario Y la fecha Poner la fecha De mi cumpleaños Y la quiero poner Pues por aquí Al fondo Me encanta La La Laqueta Y por fin La tengo Vamos a seguir Vamos a ver A ver Que encuentro Por aquí En los vídeos Veréis Que digo Que no había Pero es que Resulta Que el último día O el penúltimo O sea Por la tarde Del tercer día Creo Recibo un whatsapp De Besa las tiendas Porque han aparecido ¿Qué apareció? La taza Del 30 Aniversario Que es Chulísima Es la cosa Más bonita Que hay Del parque El problema No se puede Poner En el microondas Y el precio Es de 15 euros No se si lo veis Pero bueno Han vuelto Las tazas Que de tazas Ya tenía una Pero es que Quería otra ¿Qué más? También De esa colección Que no lo tenía Y lo quería El bol Disneyland París Está súper bonito Con este 30 Retro Reflectante Y aquí También Disneyland París El 30 Mickey Y Minnie Súper bonito Por ahí Por dentro Amarillo Igual Que la taza Y van a juego Es que me encanta Esta colección Me encanta El problema Que no Hay de todo Quería El lanjar De esa colección Y no fue posible Seguimos De esa colección La camiseta La camiseta Es súper chula Me cogí una M Tenía un precio De 23 Y eso Hay otra Así parecida Pero con el Mickey Aquí en grande Y a mí no me acababa De gustar Prefería algo más Sutil Aunque el 30 Sutil Nada Siguiendo Con el aniversario Sacaron Hace muy poquito O sea Menos de una semana Sacaron Una línea Retro Una semana No Hace 10 días Creo que salió El día 7 Bueno Hace muy poco Salió una línea Retro Y me compré Otra camiseta Claro Recordad Que yo nací En el 1992 Igual Que se abrió Euro Disney Disneyland Pues me compré Esta camiseta Que es súper chula Con el logotipo De Euro Disney Y Mickey Pintando aquí El 2 De 1992 Y es súper chula El algodón Es súper suave Y aquí también Me cogí una M Y aquí con el 30 Actual ¿Vale? Para que sepas Que es una edición Del 30 aniversario Después en oferta Había Que eso no tenía Intención A comprarla Una toalla Del 30 Aniversario También Os lo voy a ir Enseñando así Tiene todos Los personajes No sé Si lo veis bien Aquí la etiqueta En todo el medio Ay que se me cae Bueno aquí pues Los personajes Y esta es la toalla Tiene buena pinta A ver cuando la lave Cómo queda Pero bueno Ya que estaba Al 50% Pues dije Me la llevo Así protegía Las tazas Y el bol Más que nada Fue por eso De la edición Del 30 La última cosa Que tengo Del 30 Bueno Todo es del 30 La verdad La mochila También Con la zona Esta Retroreflectante El 30 Y el castillo Gigante Disneyland París En gigante Aquí esta goma Para las botellas También retroreflectante Con la rejilla Es que es un amor De mochila Mirad Que mochila Más chula Y la veía Por el parque Y dije Es que la quiero Y por último Hay una cosa Que yo me probé En otro color Y dije No me favorece No me gusta Como me queda Así que No la voy a comprar Y como barata No es Pues dije Mira Menos gasto El problema Que yo estaba Vino O sea Estaba Sentado Para ver El Illumination Y nada Y me dice Steve Aliz Ah Mira lo que he comprado Me lo pruebo Y me gusta Como me queda El problema Que lo quería comprar Y que hice Lo compré También habéis visto En el vídeo Que os muestro Las dos camisetas Y el Spirit Jersey Pues aquí está De la edición Retro Aquí el Mickey En grande En una manga Pone Euro Y aquí Disney Os voy a enseñar La foto Que me hizo Steve Aliz Para Que O sea Para yo verme Como me quedaba Pues claro Me hizo esta foto Y me dije Ay Me gusta Como me queda Pues nada Tuve que comprármelo Y eso La parte de abajo Blanca Azul Amarilla Y roja Donde pone Euro Me da miedo La textura esta Que tiene aquí Que con el tiempo Se agriete Pero bueno Pues aquí Tiene la etiqueta De Spirit Jersey No sé si la veis bien No No se ve bien Pero bueno Y creo que no me dejo Nada más No Ya está Bueno Después compré esto Pero fue un encargo Para mi mejor amiga Que es este Llavero De Jack Skeleton Que mola un montón Vale Pero esto no es para mí Esto lo he comprado Para mi mejor amiga Que tiene un precio De 7 euros Para que lo seáis Hay Miquis Hay Minis Hay Maléfica Hay algún malo más Y hay un montón De personajes De esta Parecen como Funkos Pero debe ser De Disney original Y eso Y mola mucho Así que Ya está Todo esto Todo esto Esto han sido Las compras Este ha sido El haul Haul Como se llame Espero que os haya gustado Decirme De todo lo que me he comprado Lo que más os gusta Y Y eso Me quedé con ganas De comprarme El timbre De la Tower of Terror De comprarme La llave De la Tower of Terror Que la tengo Pero quería comprar Una nueva Y por último También tenía ganas De comprarme El gorrito Pero el gorrito Al final Lo descarté Y nada Esas orejas Como ya os dije Ya las tenía Y la gorra Que me habéis preguntado Mucho por la gorra También la tenía La compré En la Shop Disney Pero está agotada ¿Vale? Así que No preguntéis más Porque la gorra Está agotada Y nada Muchísimas gracias Y espero que os haya gustado Todos estos vídeos De Disney No creo que tengamos más Los vídeos No han sido Lo más profesionales Pues No han sido Lo más profesionales Que yo hubiera querido Pero Con las ansias De querer Editar Y casi Retransmitirlos En directo Pues Ha salido Como ha salido Estoy muy contento Del resultado Pero Espero que os haya gustado A vosotros Así que Muchísimas gracias Por estar ahí Por darle like Por compartir Por estar suscritos Y por seguirme Muchísimas gracias Con mucho cariño A PAAA ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!